Pero ahora es enemigo. Claro, claro, explicando la inflación y el aumento del salario mínimo con gansitos. Está muy buena la placa, buenísima. Para los que no entienden bien la economía o no entendemos, un internauta publicó en Twitter una tabla en donde usando como ejemplo los gansitos y haciendo un comparativo en lo que costaban en el 2019 y lo que cuestan en el 2022. Ahí está la placa. Descifránosla, a ver. Ahí está. Ahora, precio del gansito en el 2019, 11 pesos. 11 pesotes. En el 2022, o sea, tres años después, más del doble. Sí, pero el doble son 22, 23. O sea, un gansito, si yo voy ahorita a cualquier tienda, me cuesta 23 pesos. Así es. Siempre y cuando sea buena tienda, que no sea de las que te cobran más. Salario mínimo en 2019, 102.68. Salario mínimo en 2022, 207. También se duplicó. Se duplicó. Ahí está. Ahora. Nada más que nadie tiene salario mínimo. Pero ahí viene la comparación desde el punto de vista adquisitivo. Te pueden dar, en Venezuela te pagan un millón de pesos, pero no te alcanza para comprar nada. Sí, creo que son bolívares allá. Sí, bolívares. Oye, con el salario mínimo de 2019 te alcanzaba para 9.3 gansitos y con el salario mínimo del 2022 te alcanza para 9.01 gansitos. O sea, te bajó el salario. Por ahí, por ahí andaba sobre los 15, 16. Ahorita andan 25 tirando a 26. Se ha subido 10 pesos. Sí. Cuando se supone que iba a bajar a 10 pesos, o sea, fue la promesa. Sí, el incremento ha sido alrededor del 70%, o sea, que es altísimo. Entonces, oye, ¿de qué te sirve que te suba el salario si te va todo? Entre lo que se subió la gasolina y lo que te roban las gasolineras, se pegan en la toa. Que ese es el otro tema. Que ya nadie se acuerda de que las gasolineras te dan unas picadas de ojos que olvídate. Sí, no calla boca. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.